Las principales autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson por precaución, mientras investigan si produce coagulos de sangre, dijo un regulador este martes. La Administración de Drogas y Alimentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están evaluando la importancia potencial de seis casos reportados de coagulos sanguíneos poco comunes en pacientes que recibieron la inyección. Hasta que ese proceso esté completo, recomendamos esta pausa, dijo el regulador, ya que informó de que hasta el lunes se habían administrado más de 6.8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos. Los CDC y la FDA están revisando datos de seis casos reportados en Estados Unidos, de un tipo de coagulo sanguíneo raro y severo producido en individuos después de recibir la vacuna. En este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros. La agencia afirmó que pide esta interrupción para permitir a los proveedores de atención médica que obtengan el tratamiento único requerido contra este tipo de coagulo de sangre. Los CDC convocaron un comité asesor del miércoles para revisar más a fondo estos casos y evaluar su importancia potencial. La FDA revisará ese análisis ya que también investiga estos casos. La declaración se produjo días después de que el regulador de medicamentos de la Unión Europea dijera que también está revisando posibles casos de coagulos de sangre en personas que recibieron inyección de Johnson & Johnson.